Tercer bloque de Mototime y seguimos disfrutando por supuesto de este gran marco que nos brinda a las serranías cordobesas. Ya hemos analizado esta actualidad del enduro y del motocross nacional. Ahora es momento de hablar de las dos actividades, el enduro y el motocross a nivel provincial. Arrancaron con bastante éxito, algunas más complicadas que otras. El clima ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de ambos campeonatos y en este arranque. Sin embargo, los campeonatos cordobeses siguen destacándose por su nivel y por las presencias importantes que van dejando a su paso. No hablemos más, vamos cerrando nuestro Mototime de hoy con el análisis y las imágenes de estas dos actividades en la provincia mediterránea. Bien, y como anticipábamos en nuestra introducción, hablar del motocross X provincial de Córdoba. Este campeonato que estuvo un arranque complicado, realmente debió sufrir la suspensión de la primera fecha a raíz de las lluvias ocasionadas en Córdoba en todo el mes de febrero y principio de marzo. Realmente el factor climático ha sido determinante en un montón de cuestiones, no solamente en lo deportivo, en la provincia de Córdoba. Y el motocross no ha sido la excepción, estaba previsto su arranque en General Cabrera y así fue finalmente donde se disputó la primera fecha con un excelente triunfo en la MX1 de Nicolás Carranza. Un MX1 que recibió la participación de Joaquín Poli, uno de los visitantes de lujo que tuvo el campeonato cordobés, junto a Nicolás Roda, otro que volvía junto al equipo MX Inside. Un ex campeón argentino presente en la pista de General Cabrera, prestigiando este evento, junto también a los ya acostumbrados duelos entre Nicolás Carranza y Gustavo Bebo Rivero. Precisamente Gustavo Bebo Rivero, del equipo MX Córdoba, lograba con dos hold shots captar la tensión del público en General Cabrera, con realmente dos largadas espectaculares que lo ponían en la punta. Sin embargo, la experiencia y el afán de Nicolás Carranza pudieron más, hasta que promediando las dos competencias lograría la punta, quedándose con el triunfo en ambas jornadas. Y demostrando que este año también va a ir por el título del piloto cordobés, el título del MX1, que ya lograra el año pasado en un MX1 algo deslucida por la poca cantidad de pilotos. Sin embargo, se apuesta por parte de Cristian Farías, el nuevo organizador, el nuevo promotor que tiene este campeonato, junto a la Federación Cordobés del Motociclismo, trabajar en todos los aspectos, junto a la agrupación de pilotos, para lograr tener una MX1 más nutrida y con nombres y apellidos que le den un brillo especial. Por lo menos en este primer round, en esta primera jornada, lo tuvo con pilotos importantes, con buenas carreras y sobre todo con una organización que se mostró muy, pero muy prometedora, muy esperanzadora en cuanto a los cambios que se requieren para el campeonato provincial, dada la gran competencia que hay entre los campeonatos de todo el país, buscando captar la atención de los más importantes pilotos. Por supuesto, Córdoba no fue la excepción. Se vislumbró la posibilidad de hacer una apuesta importante para lograr mejorar el campeonato y captar la atención de los mejores pilotos. En la MX2, en tanto, también la presencia de Agustín Poli venía a hacer el evento importante, el piloto Honda Argentina, que también estuvo presente aquí en Córdoba, desde San Genaro de Santa Fe. Sin embargo, el triunfo quedaría en las manos de Ignacio Toya, con una gran actuación en la MX2, logrando el triunfo, poniéndose al tope de las posiciones de esta importante categoría que promete el provincial de Motocross. Cuando en la MX2B ganaba Nico Mana, este campeón argentino, este gran piloto que tenemos en Río Tercero, joven piloto que está haciendo grandes cosas, sin embargo, será recategorizado hacia la MX2 en la próxima competencia prevista para Zacanta, ahora en Semana Santa, este fin de semana, y que será también cobertura, motivo de cobertura de Mototime, lo cual hace pensar en excelentes duelos que ya se pueden dar entre Toya, entre Nico Mana y todos los demás pilotos que puedan llegarse a competir en la MX2. Un campeonato que arrancó bien, arrancó con cosas para pulir, pero también muchas cosas para destacar, es de destacar la organización, la parte comercial que tuvo el campeonato, con gran apoyo del público, precisamente el general Cabrera, un trabajo muy destacado de Walter Cabigliazzo sobre la pista, sobre el trazado, y también muy bueno lo de Cristian Farías en cuanto al aspecto de promoción de la competencia, que lució realmente como en sus mejores citas, como en sus mejores épocas. Quizás algunas controversias, algunas polémicas que serán resueltas por parte de la federación, en cuanto a las categorías, se ha comenzado un año nuevo y es intención de la gran mayoría, junto con la agrupación, de lograr consensuar un armado de categorías que sea lo mejor posible para quedarle con el gusto a todos y que todos tengan la posibilidad de competir donde deben hacerlo. Así que este motocross se prevé que en Zacanta tenga una gran doblecita y será motivo, como dijimos, de nuestra cobertura. En el Enduro Provincial, en tanto, se corrió en el Cicel la tercera y cuarta fecha del Provincial, sin embargo será nuestro próximo programa donde daremos toda la cobertura de lo que ha sucedido en el Cicel, pero ya les podemos adelantar que hemos vivido una fiesta, como lo he acostumbrado, en el predio de Villa Allende, en el predio de Posta de Farías, con dos fechas, como viene siendo el estilo del Campeonato Provincial Cordobés, de disputa el día sábado y el día domingo, y un doble triunfo del puntero del campeón Agustín Maldonado, que volvió a mostrarse contundente, llevándose la Copa Challenger, esa enorme copa que ponía en juego el Club Cicel, y que solamente se la podía llevar aquel que ganara durante tres años consecutivos la competencia planteada en Posta de Farías. Así fue el caso de Agustín Maldonado, que con el triunfo del año pasado, más el doble triunfo en esta temporada, en este fin de semana, se ha quedado con la Copa Challenger haciendo una gran actuación, pero cuidado, el día domingo tuvo rivales de importancia, hubo una carrera muy vibrante, con un resultado totalmente incierto, y que por supuesto lo vas a poder disfrutar el próximo lunes, con las cámaras de Mototank, no te pierdas porque tenemos preparada una gran cobertura que hemos desarrollado al Campeonato Provincial de Cordobés. Este cordobés de Enduro, que ha arrancado en Los Molinos, también pospoliendo la fecha a raíz de las lluvias, a raíz del conflicto climático que se ha dado en la ciudad de Córdoba, sin embargo, y contra muchos pronósticos, en Los Molinos logramos tener una doble jornada competitiva muy exitosa, que permitió arrancar este torneo, que es siempre mirado por los medios más importantes del país, de la especialidad, por los pilotos más encumbrados de la Argentina, quienes no dejan de ver qué sucede cada fecha que se corre el cordobés, quién logra ganar, cómo son los resultados, los tiempos, y cómo se perfila la cuestión. Así sucedió en Los Molinos, lo pudimos disfrutar junto con ustedes a través de nuestras cámaras, donde hay una clara y contundente, podríamos decir, muestra de Agustín Maldonado de que quiere repetir y revalidar el título logrado el año pasado para este joven piloto de embalse, que está haciendo muy buenas cosas en el provincial, que quizás todavía tiene las materias pendientes para rendir en el nacional, pero que bueno, su juventud le da algo de crédito, algo de handicap, y podrá hacerlo en fechas próximas. Tuvo dos rivales, o tres rivales muy importantes, como Juan Isunino, el mendocino, como Tomás Vigilanti, como César Jordanengo, en algún momento también se sumó Maxi Porta, Santiago Vázquez, con señores de categoría, como propone el provincial. 140 y pico de máquinas en el día sábado, algo similar el día domingo, un circuito difícil, muy pero muy difícil, muy complicado, con barro, con la dificultad técnica que siempre propone el trazado del Cicer, trepadas, bajadas, sin embargo, es la forma, es la manera, este tipo de circuitos son los que permiten crecer al endurista, porque realmente quien sale de este airoso, de este compromiso en el Cicer, se puede decir que se recibe de endurista, como nos gusta decir a nosotros, o lo hemos dicho en días previos, como promoción de la carrera, en nuestra página de internet. En definitiva, el cordobés está en marcha, ya lleva cuatro fechas diputadas, el 24 y el 25 de mayo próximos, tendrá su prosecución en Minaclavero, allí, el Caiba y el Team, esta gran agrupación que tiene el Enduro Cordobés, con numerosísimos pilotos, ya están preparando lo que será la doble fecha, bajo sistema Cross Country, con un circuito en Curabrochero, y con la disputa, hoy el asficio de la Municipalidad de Minaclavero, y la disputa de un especial, que se está tratando de hacer, quizás sea nocturno, en la ciudad de Minaclavero, allí en Tras la Sierra, bellísimo para estar ahí, bellísimo para disfrutar en familia, en toda la comunidad del Enduro, propone esta invitación, y que seguramente llevará a algunos pilotos de renombre, como lo viene haciendo, recordamos la última edición de Minaclavero, que se corriera, que fuera ganada por el ex campeón argentino, el tucumano Matías Jean Pietri, de manera brillante. Hacia allí se dirige el Enduro, después de haber pasado por Villalende, uno de los clásicos, una de las fechas más importantes, que contó con la gran presencia de sponsors, y del público, que se llevó a Villalende a disfrutar, en dos jornadas soleadas, realmente a rabiar, de esta doble fecha, sistema Cross Country. Nosotros creemos haberle dado un pantallazo, de cómo están en los campeonatos, más importantes de la Argentina, esto es Mototime, vos ya conocés de qué se trata, nos vamos yendo hacia el norte argentino, nos vamos a cubrir el Enduro Urbano, allí estaremos junto a nuestras cámaras, viviendo esta quinta edición, no te lo pierdas, te dejamos la invitación hecha, para que disfrutes el próximo lunes, de toda la cobertura que dimos a Villalende, y próximamente, para que te vayas preparando a vivir, lo que será el Enduro Urbano, y la fecha del Motocross X, en Sacanta, allí estaremos, al estilo de Mototime. Muchas gracias. Enduro Urbano